Para el número 5 autor Bueno, jurito, felicitaciones por la carrera Se puso duro al final, eh Se puso un poco duro, sí Pero teníamos una yegua firme Que venían haciendo las cosas bien Y bueno, nos teníamos que tocar Se están divirtiendo cuando se escuchan La verdad que te trae alegría, alegría Comentemos un poquito la carrera, por favor, el desarrollo Bueno, salimos fuerte Y sabía que la de Nico iba a salir a la par Se largaba Y después no le dejé cerrado en ningún momento Por eso por ahí arriba se paró un poco la yegua Pero era la única forma de correrle al caballo Que supongo que era favorito Que era el que entró en segundos, ¿no? Era el... El espadachín El único que podía, que sabíamos Lo que venimos al trote Que el único que podía ganar la carrera Por eso salía a correr de otra forma de la yegua Es tú lo chiflado Sí El domingo que viene, ¿lo corres vos de vuelta? No, no, porque estamos con Diego Y vamos turnando, no hay problema eso Está bien, bueno, te felicito por la carrera Y andá a festejar Dale, gracias Gracias, viejito Gracias, viejito Gracias, viejito Gracias, viejito